Mi canción Bella flor en color te las ha nacido Déjame, quiero ser dueño de tu corazón Quiero ir, navegar, confundirme, ser el mar Y llegar al lugar donde un sueño vivirás Con su luz eterna nos coronarán Dibujando al tiempo la noche ideal Y vos y yo mirando Entra la lluvia y caer mojando nuestras almas Bailar así me harán sentir Que ya no estoy, que voy volando Oh, oh, oh Bella flor en color te las ha nacido Déjame, quiero ser dueño de tu corazón Quiero ir, navegar, confundirme, ser el mar Y llegar al lugar donde un sueño vivirás Con su luz eterna nos coronarán Dibujando al tiempo la noche ideal Y vos y yo mirando Mientras la lluvia y caer mojando nuestras almas Bailar así me harán sentir Que ya no estoy, que voy volando Bailar así me harán sentir Que ya no estoy, que voy volando Bailar así me harán sentir Que ya no estoy, que voy volando Bailar así me harán sentir Que ya no estoy, que voy volando Bailar así me harán sentir Bailar así me harán sentir